¿Qué es esto de Tablos? Desde que entendí lo que es ser un LOLCO, vi en profundidad el caso de Tablos, el cual me sorprendió mucho, porque en resumidas cuentas fue un LOLCO que por alguna... Una cosa, voy a comentar algo que creo que está pasando, creo que Juan Guarnizo está manteniendo perfil bajo para que la gente lo trate de dejar de hatear un tiempo. A diferencia de Ari que está hablando todo y le chupa un huevo, él está tratando de pasar más desapercibido para que la gente lo esté dejando de hatear un rato. Una razón mística y extraña empezó a ser aceptado. ¿Lo logrará? No sé, pero que está haciendo eso sí, está tratando de adaptarse. Por miles de personas, sobre todo por Twitter, no entendía el por qué. ¿Por qué Tablos empezó a ser aceptado? Yo ansiaba eso, quería dejar de ser un LOLCO. Así que sin dudas, me puse a analizar su increíble estrategia. Hola puntitos, ¿qué tal? Tablos, o Tablos AF, es, según comenta él, el verdadero creador de Dragon Ball AF. Ya le hice un vídeo en su día en Hoxie Anime, hablando del caso de una forma totalmente imparcial. A su vez, le compré el tomo 1 de su nuevo manga llamado Dragon Ball AF Origins, firmado por él. Sin dudas, un día emocionante. El LOLCO es básicamente una persona del internet que produce risa simplemente por como es, sin que esa persona tenga intención de hacer reír. Es decir, sus conductas y opiniones estúpidas son objeto de burla constante de la gente, acabando por deshumanizarla y tratándola como un bufón virtuoso. Lo que estuve viendo es que hicieron una Terlis de LOLCOs y metieron ahí a Soul. Doro, a vos también te amo. ¡Qué locura! Doro, muchísimas gracias. Dios. Esto puede ir escalando hasta que sucedan doxeos y otras cosas así, bastante enfermizo. Tablos AF, aún siendo un LOLCO, creo que no sé si será por la edad o será interno de la comunidad de Dragon Ball, pero nunca vi que llegasen a los extremos del caso de Dune. La foto de mi patrón de alias el Dune. ¡ZURDOS! Muchas gracias, Eris Kokoro. El narco más famoso de Brasil. Aún así, la burla no faltaba. El tipo spawneó en las fechas actuales, o al menos se hizo viral por ello, por decir que Toyotaro, el actual mangaka de Dragon Ball Super, le copió su obra magna. Le copió Dragon Ball AF. Y es que, oficialmente, Tablos creó este pibe de aquí, el Spirit Killer. Esta transformación del pelo blanco que mucha gente asocia al Super Saiyan 5. Pues Toyotaro hizo, presuntamente inspirado por ese fanart, un manga completo de Dragon Ball AF. No fue el único que lo hizo. Por ejemplo, Young Gigi hizo otro igual, al igual que muchos otros fans. Desde entonces, su personalidad se basa en que Toyotaro le copió, y se pasa criticando a Dragon Ball Super y todo lo que lo rodea. O a veces alardea como en Super... Toyotaro copia su trabajo con Dragon Ball Super no es creativo. Hay transformaciones o guiños, aparentemente, de Dragon Ball AF. Como si Toyotaro lo hiciera consciente para molestarlo y burlarse de su fracaso con... Pobre monito. ...como dibujante. ¿Toyotaro en Japón sin tener ni idea de quién es Tablos? ¿Y eso? Esto fue motivo de burla, porque evidentemente es estúpido y reivindicando por ahí que Toyotaro te ha literalmente copiado. Cuando a través de tu fanart ha hecho una historia completa. Ambos fans de la franquicia de Dragon Ball. En tema legal, evidentemente nadie tiene derechos de nada. Son fans haciendo cosas de fans y no tienen nadie. Abuelo, tengo una mejor oferta en vez de 25k. Te puedo dar a mi hermanita de 3 meses o una caja misteriosa cual prefieres. ¿La caja es pesada o no? Y nada registrado. En todo caso, Akira Toriyama les podría denunciar por propiedad intelectual. O en su caso, la revista que tenga los derechos, que es Shueisha. Y en tema moral, yo creo que la comunidad debería alentar todo tipo de creación e inspirarse entre ellos. ¿Es estúpido llorar porque te copiaron? O sea, Toyotaro se inspiró en tu arte para crear una historia desde cero. Si hubiera publicado el mismo arte calcado por él, con la misma posición todo igual, pues aún puedo entender la queja. Y Toyotaro fue escalando en Japón hasta poder ser la mano derecha de Toriyama. Y acabando siendo su sucesor. Pero esto se debe a su propio arte y su talento. Su historia de Dragon Ball AF sirvió para exponer su arte y estilo al mundo. Pudo haber hecho Dragon Ball AF como Dragon Ball Geometry Dash, con el fucking Geometry Dash. Todo esto fue motivo de burla para reírse del amo Tablos. En cuestión de meses, se fue escalando hasta el punto donde se veían capturas de mensajes, mayoritariamente por Facebook, de Tablos diciendo cosas muy violentas. Como su polla, por ejemplo. Está muy violento, señor Tablos. Violenta tengo la polla. O que le gustaría eyacular en unas tetas o cosas así. Más energía maldita. Voy a darle de comer a mi novia y a cambiarle el pañal, pot friend. ¡Eddiego! Doro o Ed, pasen chamba, se los ruego. Ed, muchísimas gracias por los beats. Doro, te hago mod. Y pueden elegir una peli, tanto Ed como vos. ¡Eddiego! ¿Saben qué? Estoy feliz con el top 5 pipipi. El caso es que esas cosas, que después tuvieron más impacto por Meme Ball y sus doblajes, no dejaban de ser falsas. Ya que eran personas utilizando el nombre de Tablos para exagerar su personaje. En realidad, eso ya se sabía de antemano. O al menos era algo fácil de suponer. Obviamente, Tablos no diría esas cosas así como así. Investigando un poco y viendo sus entrevistas, sabes que no sería un hombre que diría esas cosas. Pero la gente que se informaba media sobre este... ¡Ey, metela el WhatsApp! Meme acababa por asociar a Tablos en esas conductas. Y la bola de nieve seguía creciendo. Pues recientemente hará un mes o así aclarando que esas cosas absurdas son falsas. Y otra vez, el público más estúpido, el que se ha reído de él por ser un lolco y no ser para nada crítico, ahora va al otro extremo. Automáticamente, para centenares de personas, para no decir miles, todo lo que se dijo de Tablos en Internet es mentira. Y que estábamos todos equivocados y que el vídeo de creadores como Pipe Pino era falso. Bla, bla, bla. En serio, ¿cómo se puede ser tan estúpido? ¡Ah! ¿Qué es esto? Mi temperatura corporal está aumentando. ¡Fuego! Así es. Me transformé en la antorcha humana. Hay un subgrupo de Internet que me gustaría dedicarle un vídeo. Y son los seguidores fieles de lolco. Vosotros no contáis puntitos, me refiero a ellos. Además... Los seguidores del Dune son bravos. Son bravos esos pibes. Yo no soy un lolco. Y no, no lo estoy negando. Lo que quiero decir es que son adolescentes que se creen genuinamente esas capturas de Tablos diciendo cosas absurdas. Pero después se creen al propio Tablos diciendo que todo es mentira. Y empiezan a seguirlo diciéndole amo Tablos y acaban... Pero abuelito, la caja eran niños y veráneos domesticados para ti. Ahora, ¿qué hago con ellos si están fríos por osar? Están entrando en su jerga. Empiezan a validar al lolco de forma genuina porque empiezan a empatizar con él. Pibes, Tablos no se hizo lolco de la nada. El lore ya lo conté. Y eso es inamovible. Tablos es un pibe que genuinamente piensa a sus aproximadamente 40 años que un japonés recopió su arte maquiavéricamente para conocer a Toriyama y trabajar finalmente como su mangaka. Y por eso, la carrera de Tablos fue un fracaso. No Tablos, fracasaste porque al margen de ese fanart no hiciste nada más interesante. Tu manga de Dragon Ball AF Origins, aunque sea bueno para un amateur, es deficiente. Hay decenas de fan mangas de Dragon Ball que le dan mil patadas al tuyo en arte e historia. El manga, no, el manga de Dragon Ball AF salvo por el dibujo es horrible. Yo le hice un video en el canal, está mal estructurado. La narrativa es horrible, la historia no tiene sentido, es una verga. ¿Y por qué empezar con un manga de Dragon Ball AF a más de 20 años desde que te copiaron? ¿Por qué saltar ahora? Y esos adolescentes que estaban validando a Tablos bien satánicamente, ahora dice una absurdez en Twitter y lo funan. Y saltan los mismos estúpidos que se reían de él por lolco. Ahora le hacen koi validándole y llamándole amo Tablos a decir, ¡Ay, en realidad Tablos si era un lolco! ¡Claro pibe, qué esperabas! Y me pondría a investigar sus tuits antiguos en profundidad, pero me da mucha pereza. Pero sí voy a rescatar algunos ejemplos. Puso este tuit diciendo, Los guerreros son rudos, musculosos y salvajes. No son bailarinas de danza clásica. Citando una animación de Turles bien musculoso y fuerte de modo salva. Como que los delgados nunca existieron en Dragon Ball Z. Belze le citó el tuit diciéndole, Deja de ver las dichosas ovas de Toei y mírate un día Dragon Ball Z de verdad, a ver qué te parece. Por cierto, te adjunto a algunos de esos guerreros musculosos de los que hablas. Algunos de los villanos más emblemáticos. Lo papío. Poniendo de ejemplo a Android 17 y 18, a Kid Buu, al propio Freezer o Vegetta. Y Tablos le respondió diciéndole que deje de molestar y que se preocupe por no perder seguidores. Adjuntando un gif genérico que se dejó de usar más o menos por cuando Napoleón Bonaparte conquistó España por sorpresa. En fin, LOLCO en ascendencia. Lo que significa que es malo. Si fuera LOLCO en decadencia, sería bueno, porque dejaría de ser LOLCO. En resumidas cuentas, que Tablos nunca dejó de ser un LOLCO. Y su talón de Aquiles del por qué empezó todo esto permanece intacto y sigue pensando igual, no habiendo redención alguna. Os doy un ejemplo sacado por ChatGPT de lo que debería twittear Tablos para que deje de ser considerado un LOLCO. Lamento el malentendido por mis comentarios sobre Toyotaro y Dragon Ball AF. Mi interpretación de que Toyotaro copió mi trabajo fue incorrecta. Ambos somos fans de Dragon Ball, llamamos la franquicia. Mi arte de Spirit Killer puede haber inspirado a otros, como Toyotaro, con su buen estilo de dibujo y capacidad por crear una gran historia. Me alegro de que mi trabajo le haya sido de ayuda. La comunidad de Dragon Ball debe unirse, no pelear. Yo no tengo la propiedad de los derechos de Dragon Ball, solo era un fan haciendo algo que amo. Pido disculpas por la confusión y espero que sigamos disfrutando del arte de Dragon Ball juntos. Demasiado bonito para ser cierto. La gente debería tener un poco más de perspectiva en estas situaciones. Despertar sus neurotransmisores y neuronas y ser un poco crítico. Es complicado con los LOLCO, pero en serio, esto de simpatizar con él de forma cringe, como si os gustase genuinamente llamarle general y fuese vuestro líder, y blanquearle todo solo porque de repente él confirmó que las capturas de Facebook exageradas son falsas... En fin. Y sé que este vídeo sí que será nadar en contracorriente, pero si no hablaba del tema explotaba. Más aprovechando diciembre. Me van a venir varios mononeuronales molestos porque envié de una patada a Tablos como LOLCO, pero es lo que hay. Lo de Tablos ya no se trata de un reclamo de que le copiaron, sino que basa toda su personalidad en las redes en criticar lo nuevo de Dragon Ball, o en general de la industria de la animación y dibujo, y alabarlo antes. Y eso son los nostalgia fan. Están todo el tiempo defendiendo... No, antes era mejor que sí. Lo único que era mejor antes era tu madre, que estaba más buena, puta. Antiguo, atribuye su fracaso como artista... Como odia a los nostalgia fan, boludo. Son re pesados, boludo. Son re pesados. Son re insoportables, boludo. Que un japonés le copiase un diseño en todo un fan manga que hizo. La imagen fanart de Tablos se publicó, si mal no me equivoco, en una revista de España. Hobby Consolas creo que era, y si no era esa, era cualquier otra, pero en España. Lo más probable es que a Toyotaro le llegase la copia de la copia de la copia, o una imagen que evidentemente ya no tenía en el pie de foto el nombre de Tablos. El blanqueamiento total que se le ha hecho a Tablos es absurdo. Ya se sabía o intuía que las... Para defender al amo Tablos en esto, se ha estado redimiendo y últimamente debe más tranquilo. ...de los mensajes de Facebook era... Yo solo sé cuando se metió conmigo. ...falsas. Pero como siempre, gente muy joven se creyeron esas capturas, y ahora pasaron al otro extremo a alabar a Tablos como si fuera una víctima de todo lo que le ocurrió. En fin, suscríbete al canal, dale like y comenta, pues ya sabes, el punto se presenta. ¿Qué le pasó a mi gato? ¿Viste ese mausío?